¡Aquí está Chupento! 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 Ah, ya está en la Omi Ahí está la yeguita, ha venido la yeguita, la Omi La yeguita, Jorge La yeguita, la yeguita, la yeguita La yeguita le dice, ahí en el puerto Sí, ahí dice, y hay que eliminar las patas Después de que se acarga a la arena gallego No me siento bien, lo quiero a todos Respetemos para que nos respeten, dice, y está Saludos de Nueva Jersey, María Pérez Ahí anda, Choyán, mira Ahí va, hay 400, dice, y no le doy Saludos de tamalero, dicen aquí Saludos, saludos, chiquera Ahí estamos, la café colado, saludos Yo tengo cafecito de rocejo por el lado Eso, por el lado Aquí estamos, gracias